Se registra otro asalto con violencia en la isla turística de Cozumel. Un individuo amaga con arma blanca a una empleada de una farmacia llevándose el dinero de la caja registradora. Este robo se suma a la escalada de delitos que se han registrado en Cozumel sin que el alcalde Freddy Marrufo Martín haga algo al respecto. La información la tiene Reporteros Sin Fronteras. Se registra un robo con violencia en una farmacia ubicada en la avenida Juárez con calle 45 en donde el atacante portaba un objeto punzocortante lo que permitió llevarse el dinero de la caja registradora. El agente de la policía judicial Marcos León González da más detalles sobre este hecho. Ok, en relación a las novedades, el día de ayer 9 de agosto tuvimos lo que es, siendo aproximadamente las 19.30 horas, un reporte de un robo con violencia en lo que es en farmacia ISA, ubicada en lo que es en la avenida Juárez, esquina con calle 45. En el lugar nos entrevistamos con la empleada de la farmacia, misma que refiere que minutos antes había entrado una persona del sexo masculino, la cual esta persona la amaga con un cúter, un arma blanca, ella refiere que ve que es un cúter. Seguidamente esta persona agarra lo que es el dinero de la caja registradora y es que sustrae el dinero, lográndose llevar la cantidad aproximada de 1.500 pesos. Dijo que esta persona se dio a la fuga del lugar y que ya se están haciendo las investigaciones necesarias para atrapar a este atacante. Sí, esta persona se da la fuga corriendo con dirección a la calle 45, entonces se implementó un operativo y ahorita ya estamos con las investigaciones para dar presuntos responsables.